Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído. H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. La primera cámara es la de transmisión en directo. Luego iré sitio por sitio con las cámaras secundarias. Estaré aquí preparando el laboratorio. Tengo un buen presentimiento. Podría hacer la misión. Esa arma no es un asunto corporativo. Debes confiar en las herramientas. Por mucho que confía en las cámaras secundarias. Por mucho que confíes en ti mismo. Septiembre. Jueves 21. Fin de la misión. No es un asunto corporativo. 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 Fuente de la misión. Fuente de entrada cámara 3. Fuente de entrada cámara 4. Fuente de entrada cámara 5. Fuente de entrada cámara 6. Fuente de entrada cámara 1. Todo está sincronizado de mi lado Ahora eres mis ojos Un pensamiento reconfortante El primer engaño salió como lo planeado ¿Cómo están las cosas entre ella y tú? ¿A qué te refieres? Estoy familiarizado con su perfil Dicen que es lista, claro Apuesto que es un poco Obsesiva ¿Qué te dijeron de mí? Que nunca titubeas Cámara uno Cámara dos Cámara tres Las cámaras de transmisión en directo se ven bien Me preocupaba que nos dieran el equipo de porquería otra vez Pero no ¿Cómo es allá afuera? Silencioso Bonito Hasta que algo salga de las sombras y nos arranque una extremidad Dijeron falta de comportamiento animal, no es peligroso ¿Recuerdas esa frase en el ESR? Te hará famoso ser parte de la nueva fiebre de oro Ojalá hiciera algo tan bien como sus habladurías Pero Aquí estamos Sí Aún persiguiendo el trabajo ¡El miedo por ser! Oljó Ios Anderson El equipo Sé Y Sé 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 Gracias. Gracias. Fuente de entrada, cámara A011, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A011, detección de calor activada. Tarjetas listas para el procesamiento ¿Pasó algo extraño hoy? No Callado como una tumba Café instantáneo No vale la pena vivir una vida sin examinar ¿Qué te salió? ¿Pácaro en mano? No, una vida sin examinar ¿Qué estás haciendo? El sitio 3 está en el horario de hoy Lo sé Ahí el culto tenía su campamento, debo verlo No lo creo Tenía su ciudad de carpas encima de esa colina Y en este campo los expertos creen que están los cadáveres enterrados ¿Qué cadáveres? La teoría dice que mataron a miles más de los que sabemos Indigentes, vagabundos Un abogado desapareció durante el juicio Puede que todos estén aquí, lo llaman el campo de la muerte Sabes mucho de él Hay un video de eso, ¿sabes? De algo de lo que planearon El sujeto del gobierno me lo mostró ¿Cuál sujeto? No recuerdo su nombre Clicker o Blecher Me mostró unas escenas de alguna de las cintas que recuperaron Incluyendo Los momentos más relevantes de la masacre de Pleasant View ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estás celosa? No Solo que no creo que caminara por allí llevando una película de un culto asesino No sé cómo lo obtuvo, solo sé que la tenía y pensó que era algo que... Yo debía ver La familia no grabó nada Se veía auténtico Es una leyenda urbana ¿Qué diablos es eso? ¿Alguien ha estado aquí cavando? Sí Y no hace mucho Volvamos al campamento Bien Excavación, mercado, actividad humana Alguien ha estado en el sitio 3 ¿Por qué demonios no nos dijiste antes? Había un equipo de investigación criminal aquí excavando Buscando a más víctimas ¿Y no pensaron en decirnos? Dijo que la información no era pertinente para el análisis biológico Eso suena a tonterías para mí Quizá O quizá sea inocente Una mentira por omisión accidental ¿Cuántos indigentes crees que han sido Torturados y asesinados en estos bosques? Creo que puedes tomar el recuento oficial de muertes y duplicarlo al menos Era joven cuando la familia Hizo lo suyo Nunca me interesó realmente El fiscal del distrito hizo una serie de conferencias en mi escuela Asistí a todas ¿Cómo podía resistirme? Cuando me concentro en algo no puedo dejarlo Lo que hizo el culto fue atraer a niños Pasaban el rato en estaciones de tren o depósitos de autobuses Conciertos, parques Buscando fugitivos, veteranos de guerra Cualquier moribundo o desesperado Y los traían al rancho Los adoctrinaban Algunos se unieron Algunos se fueron Y otros desaparecieron Realmente no me agrada a nadie tanto Como para unirme a algo Se sintieron Aislados de la sociedad No es así siempre La rechazaron Se alejaron Y fueron en busca de algo más Entiendo que se sientan Aislados Pero unirse a un culto No lo creo Se trata de supervivencia y creencias Nuestros cerebros se construyeron Para ser crédulos con la religión Estaba pensando que fueron Un montón de niños con problemas Esta es para ti Cada culto se parece a una familia O cada familia se parece a un culto Así que Atrajeron a un montón de personas al bosque ¿Y qué? Comieron mucho peyote Leyeron las leyes Antisistema Que el padre escribía Mucho sexo Y baile Con la música de la flauta Ah, sí Escribió más leyes Salió a reclutar Aclaró y repitió Y luego esa porquería Llegó a Portland Masacre de Pleasant View Tres de los cuatro asesinos Se unieron a la familia El año anterior Miembros provisionales Nadie creyó que eran violentos O quizá no lo eran O algo cambió Ojalá lo supiera La historia está llena de oscuridad Tiemblo de pensar Mirenlo que esta tierra presencia Me da escalofríos Tres de los cuatro asesinos 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 Bien por ti Octubre, jueves 4 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 ¿Qué crees que los jefes esperen hallar aquí afuera? De verdad Un elemento no caracterizado genético-ambiental O en su lugar Uno que cambie la forma en la que vemos nuestra relación con el mundo natural Eso es lo que tú esperas hallar En ese caso estaba alineada con la empresa Pero, ¿cómo se lucran con lo que sea que esté pasando aquí? Quizá no lo hagan Sí, quizás Pero definitivamente lo intentarán, para bien o para mal ¿La desconfianza es tu configuración predeterminada? Solo con personas Por favor Respetas demasiado a la naturaleza Y es más despiadada y menos altruista que la cultura Los animales no torturan No mienten No traman algo Un lobo hambriento solo ataca Bueno, si esperas decepcionar a la corporación Tengo buenas noticias No hay respuestas en estas muestras ¿Qué sigue? Seguiremos buscando Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¡Lunes! Lunes Missions Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes No, 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 no. Tarjeta 27B, grupo 6. Cámara activada. Sin visual. Cámara 207, sitio 9. Igual, detección de calor activada, nada allí. Debe ser la cámara, mal funcionamiento. ¿El mismo mal funcionamiento en todas las cámaras? No, es como si estuvieran buscando algo que no está ahí. O ven algo que nosotros no. Voy a continuar con las cámaras del sitio 3. Nada. Nada. Perdí los videos. No ha sincronizado. Qué graciosa eres. ¿Me ayudas? Soñé que esto pasaría. Que los monitores estaban descompuestos, que los dañarías. ¿Qué hice? ¿Les derramé licor? ¿Qué? Como el asunto de T. Billings. La primera misión de zona muerta. ¿Qué escuchaste sobre eso? El equipo estaba festejando en el lugar una noche y T. Billings se puso un poco loco y arrojó un vaso lleno de whisky en unos circuitos y comenzó un incendio eléctrico y ¡fum! Todo el lugar se volvió una antorcha ártica. Todos se congelaron muy rápido y no quedó nadie para contar la historia. Me encontré una vez a Billings en una de las fiestas de cóctel de la doctora Ryoko. A mí no me invitan a esas. A una persona tan popular como tú. Impactante. La doctora Ryoko lo amaba. Toshi coleccionaba hombres así. ¿Toshi? Su primer nombre es Encantador. ¿También tienes una llave de su castillo? No cabe duda de que vayas por la vía rápida. ¿Celoso? Regresaron. No es mi trabajo. Debe haber algo raro en el aire. No sincronizado. Se detuvo la primera. Oí golpes en la ventanilla dos noches esta semana. Es tu imaginación. Creo que eres tú. Jugando con mi cabeza. ¿Revisaste el video? Por supuesto. ¿Me viste allí? ¿Golpeando? No, pero conoces el ángulo. Podrías llegar a la puerta sin que te vea. Ten. Coloca esta también. Donde quieras. Así no podré acercarme a escondidas. ¿Por qué no me dijiste antes... ...de los golpes? ¿Tengo que contarte todo lo que me pase? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cámara 23 Cámara 10.028 ¿Qué pasa? 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 ¿Quién está? ¿Qué pasa? juntas. Así que empecé a tomar muestras. Puse mis manos ahí dentro, ni se inmutaron, se arrastraron por mis brazos, intentaban meterse debajo de mi camisa. No sé por qué no me atacaron hasta la muerte. Había tantas de ellas. Nunca he visto algo así. No he leído ningún estudio sobre un caso así, ni se menciona como una posibilidad. Muestras de insectos de camino a ti. Creo que te parecerán muy especiales. Eso espero. Aún no he visto nada. Aquí recomiendan un análisis más profundo. Genial. Genial. Oye, ¿no estás molesto por lo del equipo de investigación criminal o sí? ¿Molesto porque no nos diste los hechos? No, para nada. Sabes, si no hay confianza entre ambos, el trabajo podría salir mal. Oh, no te preocupes. Estoy concentrado en el trabajo. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hola? Disculpa, ¿qué? Dije que quieren las muestras de huesos en el laboratorio principal. Esa anomalía les llama la atención. Y se supone que deba creer que ustedes no tenían idea respecto al sentamiento original. Cree lo que quieras. Nuestros registros son los que el gobierno nos dio cuando compramos el terreno. Estamos igual, ¿bien? Bueno. ¿Algo más? Sí, solo una cosa. ¿Ya dormiste con ella? No voy a responder a eso. ¿Qué dijo? Dice que van a enviar a alguien por muestras. ¿Pero cree que podría ser algo? Sí. Sí, lo cree. Bien. ¿Podríamos tener algo aquí? ¿Qué? Sí. No. Sí. Yo. No. ¿Qué ocurre en el resto del mundo? La decadencia de la civilización continúa en marcha. Restos humanos, ¿no? Entre otras cosas. El resto de sus cosas están aquí. El último equipo también cavó hoyos. ¿El de investigación criminal? Sí. Pobres desgraciados. ¿A qué te refieres con eso? Oí que el líder del equipo anterior se volvió loco. Comenzó a desaparecer en momentos extraños, a ver cosas que no estaban ahí. Entonces, una de las noches, uno de los chicos se despertó y Bart estaba justo sobre él, cortándole la cara. Dios. Hicieron falta dos para quitarlo de ahí. Y escuché que lo encerraron en uno de los laboratorios de observación. Una linda historia, ¿no? Iré a buscar las tarjetas. ¿Qué haces? Estoy de pie, pensando en la muerte. Me refería a hoy, para el trabajo. Esperaré en el laboratorio. No hay nada más que pueda hacer realmente, excepto ver los mismos datos una y otra vez. Esperando hallar algo en ellos. No hay nada más. Simplemente. No hay nada más que la mitad. No hay nada más que la mitad. ¿Qué has estado haciendo aquí dentro? Es un desastre La evidencia física no sugiere ningún enlace ¿Qué? Es el reporte completo La fecha sugiere que las muertes ocurrieron hace 200 años Y fueron de naturaleza violenta Algunos muestran traumatismo Mientras que en otros no hay signos de violencia Las historias violentas son comunes En los territorios recién habitados y similares La presencia de cadáveres no sugiere Un enlace casual Se vuelve a enfocar en comportamiento animal Así que no hallamos nada Quizás haya una conexión entre pasado y presente Quizás sea genética Quizás química Quizás son alienígenas, fantasmas o nada de eso ¿Qué estás haciendo? Nunca hay solo una No me embriagaré contigo de nuevo ¿Qué harás si no sentarte y masturbarte? No lo creo Mis padres nunca aceptaron mi carrera Biología, genética, investigación de campo Podría haberles dicho que vendería mi cuerpo en la calle ¿De verdad quieres hablar de tus padres? Si me siento como una fracasada Es de lo que quiero hablar Mi madre murió el año pasado Lo siento Nunca te agradó de todos modos La mujer con la que papá se casó es peor Una bruja borracha Está gordo como una vaca Y suelta pedos Juega torneos de póker 16 horas al día Ambos han sido como extraños para mí Es miserable Es miserable sentirse tan sola Mi padre era un leñador Después de que mamá muriera Él Desapareció en el Bosque Nacional Olímpico Con una mochila Y un perro Nunca encontramos su cadáver Apuesto que creyó que hacía lo que un hombre de verdad debería hacer Entrar en zona silvestre para morir Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto El mundo es grande y desconocido Nadie nunca sabe algo Gracias por ver el video No, no, no. Hoy es el sitio 6, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Dr. Terry Oco, asunto, grupo de datos 110B. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¡Suscríbete! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? En el sitio 3 ¿Qué haces ahí? Bueno, es un bonito lugar para... construir una casa, criar hijos... Los niños amarían ese lugar ¿Dónde estabas esta mañana? Ah, ya sabes... Persiguiendo al trabajo Sí ¿Y por qué llamaste? ¿Todo está bien? ¿Tú me llamaste? ¿Ah, sí? Al fin tengo trabajo que hacer aquí ¿Por qué te llamaría? Hoy estás odiosa No estoy odiosa, estoy ocupada Ya no voy a salir a jugar a los exploradores Bien Estoy recorriendo los bosques Y tú estás descalza y embarazada en la cocina Esta noche te cocinarás tú, cariño No tienes nada más que decir Tú me llamaste Bien, entonces colgaré No lo entiendo No lo entiendo Yo tampoco Sí, yo tampoco Quizás sea un letrero Una guía señalando el camino hacia... Quizás sea un cartel No lo entiendo Te dije por qué Sí, yo tampoco Quizás sea un cartel Una guía ¿Hacia qué? Señalando el camino hacia algo Cuando vi el cuerno era como... ¿Cómo qué? Asomándose desde la roca No sé, cuando vi el cuerno asomándose desde la roca Vi el cuerno asomándose desde la roca Ya... Tuve... Esta sensación de impacto Volverme ¡Asomándose cuál es suelir Sino tus peces su seiner Cada vez Sup July Un saludo Gracias. 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 Empieza a acostarse y regresa a la edad de piedra. ¿Por qué dejas entrar a los insectos? No. No lo sé. No sincronizado. No sincronizado. ¿Qué demonios? ¿Oíste golpes en el módulo anoche? No. ¿Estás bien? ¿De dónde viene esto? De una cueva en el sector oeste. No hay cuevas en el sector oeste. ¿Que no hay? No. Supongo que ahí no fue donde lo hallé. ¡Ya deja de mentirme! Lo encontré en los arbustos. ¿Dónde? Cerca del hormiguero que estudiaba. Los cánidos lo desenterraron. Los cánidos lo desenterraron. Cámara 10.028. Cámara 10.028. No hay cuevas en el sector. ¿Qué? No hay cuevas en el sector. ¿Qué? No hay cuevas en el sector. No hay cuevas en el sector. No hay cuevas en el sector. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? No dije nada ¿Dónde estabas esta mañana? Oh, en ningún lugar Estaba justo aquí trabajando con los datos nuevos Bien Noté que ya no sigues el horario Sí, es mi compañera No está lidiando con el estrés Miente, está confundida Suena que tú no estás manejando bien las cosas Tus reportes han sido un desastre Así que no me parece que ella esté mal Púdrete Mi instinto dice que es peligroso Quiero que me evacúen ahora ¿Peligroso? No vemos ningún peligro Solo necesitas dormir un poco más Hola ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos No podemos autorizar la evacuación ¿Qué? ¿Cómo demonios? ¿Qué no? No podemos Eso no es posible Bien, me iré caminando Solo relájate Toma un trago Púdrete Veamos Debes estar por aquí Especializar la vacuna Nosotros nosotras Nosotros nosotras No podemos ¿Qué? Debesar ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos. Carajo. ¿Qué demonios? 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 No, 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 no. 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 ¿Por cuánto tiempo has estado envenenándome? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay confianza entre nosotros. ¡Largo de qué! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! 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 ¡Gracias! 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 ¿Viniste a salvarme? ¿Por qué no te nos unes? El asentamiento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.